en el momento que quisieron ingresar al 911 y también hemos sido testigos de la descompensación de la mamá de Gladys, quien estaba encabezando esta movilización. Recordamos ese momento, por favor. Esta imagen que están viendo en pantalla de una mamá completamente destrozada, de una mamá completamente que no sabe qué hacer porque ha perdido a su hija. Ahí estamos viendo a la mamá de Gladys. Se descompensó la madre, eso es lo que no teníamos. Dialogando con la prensa. Bueno, momentos realmente tristes se están viviendo, se acaba de descompensar la mamá. Bueno, hay que darle un poquito de aire también. Le abrieron las puertas 911, le dieron una silla para poder asistirla. La policía también que está en este momento asistiéndola. Bueno, son los momentos, ahí vienen los bomberos voluntarios también, en el cual sin dudas va a ser atendida. Era de preverse esta situación, en esta situación que está atravesando. Son las consecuencias. ¿Qué pasa con mi padre, mi hija? Eso es lo que está pasando, ¿eh? ¿Por qué no me dan una respuesta aquí la policía a mí? ¿Por qué no me la dan a la respuesta? ¿Qué ha pasado con él? ¿Por qué no te han dicho eso? Por un asesino, un hijo de puta, pero él sabe bien que conmigo lo que ha hecho me la va a pagar, me la va a pagar bien pagada. Si la policía no hace esto, lo que está haciendo, yo me voy a hacer cargo. Me voy a ir, lo voy a buscar, cielo y tierra. A ti, hijo de mil putas, porque no hay otra cosa más que decirle. Miren lo que está pasando con mi señora. Todas las veces pasa lo mismo. Cinco días llevamos sin decirme nada. No tengo ninguna respuesta de la policía de Antilla, ni de Rosario Frontera, ni de Salta. ¿A dónde está el gobernador, el vicegobernador? ¿A dónde se encuentra? ¿A dónde está? ¿A dónde se encuentra? ¿Por qué no averiguan? ¿Por qué no salen para allá? Los quiero vivos muertos, pero él sabe bien con qué. Si me está escuchando, es hijo de mil gran puta que sabe que soy el padre de ella. ¿Cuántas veces le hemos matado la hambre? ¿Cuántas veces he ido sin un mango a mi casa? ¿Quién ha tenido que pagarle las cosas? Era yo. Mi hija. Le saco hasta el último peso. Y ahora al último me le lleva las cosas a la moto. La deja encerrada. Le mete cinco balazos. ¿Para qué le pega cinco balazos si con uno demasiado la mata? Es un asesino. Pero que sepa bien con quién se está metiendo. Voy a buscar si a la izquierda lo voy a mover para esto. Así que de eso, que se cuide un montón. Lo único que te digo, si me estás viendo, hijo de mil puta, sabes bien quién soy yo. Me la vas a pagar bien pagada. En cualquier momento me la vas a pagar. Yo te voy a quemar vivo. Te voy a quemar vivo. Te voy a quemar vivo. Ahí está obviamente la impotencia. Lo que pasa. Obviamente el llanto desconsolado. Y estamos en vivo, en directo, desde Rosario de la Frontera.